Música Gente de diferentes universidades del país, así como amigos de la ganancia cívica y población en general, realizaron este lunes la marcha Unidas por la Libertad y la Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Estudiante, en la que rendieron homenaje a los estudiantes caídos a partir del 18 de abril en las protestas anti-gobierno. Estamos conmemorando 59 años de la masacre que hubo en León el 23 de julio del 59, en medio de tres meses continuos de masacres también en contra de estudiantes y de jóvenes en su gran mayoría. Es decir, es una conmemoración triste, llena de luto, pero además siempre con la convicción que la juventud, el pueblo de Nicaragua, vamos a poder dar cuenta nuevamente de esta dictadura que tenemos actualmente. ¿Esa historia se está repitiendo en este momento? Se está repitiendo de una manera más atroz, impresionante, que podamos decir que Daniel Ortega es más santinario que lo somos. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.